El cambio y la impermanencia forma parte del humano y sin embargo nos resistimos de una manera escandalosa. Y es ahí donde creo que hay el punto de fricción, de choque. La forma en que estamos tan poco educados y sobre todo en los últimos 100 años, 200 años, porque antes era más natural el convivir con la pérdida cotidiana, pero en los últimos años que nos hemos tecnificado, nos hemos creído que somos tan poderosos, de pronto ha tenido que surgir la medicina llamada de cuidados paliativos para recordar que el médico no solamente está para acompañar a salvar vidas, sino que está para acompañarnos a morir bien. Esto ha surgido en medio de la época tecnológica donde el hombre se ha creído que era todopoderoso. Es bien curioso y afortunadamente parece que los tiempos nos van trayendo una amplia conciencia de volver a ver la muerte como algo natural, incluso como una riqueza. Yo de hecho en mis talleres no nombro nunca en el título, claro que luego surge, pero en el título, como en esta conferencia, no pongo que vamos a hablar de la muerte, pero es la muerte de cualquier cosa, de un proyecto de vida, del fin de la salud, del fin de la juventud, de un trabajo que se acaba, hoy en día estamos en esta, por ejemplo, con un millón de familias donde nadie trabaja, en esas familias, de la pérdida de un estatus económico, de la pérdida de una casa, de la pérdida de un país, de voy a buscar fortuna a otro lado y entonces ya no vuelvo a ver mi lugar de origen, de la pérdida de compañeros, de la pérdida de un novio, de una novia, de un amigo, de, en fin, de tantas cosas. ¡Gracias!